Hablemos de motores. Daniela Rodríguez, categoría femenina. Y yo, sin Garriga, pre-expertos. Bueno, cuéntenos un poquitito, Daniela, cómo estuvo esta primera fecha, de esta primera triangular de verano de su moto. Bueno, la pista está bastante mojada, está resbalosa, pero para eso estamos aquí, marearnos. Daniela, cómo ha estado la evolución? En el caso suyo le hemos dado seguimiento desde que inició con esto. Y bueno, cuéntenos un poquitito, ¿cómo se preparó para este año 2022? Bueno, poco a poco, con un poco de actividad física extra, entrenamientos y dándole duro. ¿Cómo entrena? Entreno casi todos los domingos y un día entre semana hago lo que es actividad física cardio. Ok, bueno, Justin, ¿de qué parte de Pérez? De Palmares, de Pérez de León. Justin, ¿categoría medio? Pre-expertos. ¿Cuánto tiempo motocross? Aproximadamente como tres años. ¿Como tres años? Toda la vida en las motos, pero antes era más enduro. Que descubrí las pistas, tengo como tres años. ¿Descubrí las pistas y descubrí a los pilotos también? Sí, claro. Ahí nos vimos, sí, claro. Ahí nos conocimos por medio del motocross. Ok, cuénteme primero un poquito cómo le fue hoy y ahorita me cuenta cómo se conocieron. Claro, bueno, no he corrido, fue el calentamiento. Un poco resbaloso, pero andable, andable. ¿El principal cuidado que hay que tener en esta pista? Saber manejar el cansancio, porque es muy demandante. Es muy dura y demanda mucha condición física. ¿En qué entrena usted también, aparte del motocross? Motocross nada más y condición física entre semana, es lo único. Pero juega puro talento. Eso dicen. Ok, un poquito de cómo se conocieron y cuánto tiempo tienen de novios. Bueno, tenemos año y tres meses. Y increíblemente tuvimos que salir de Pérez de León para conocernos. En la pista a la olla nos vimos por primera vez. Los dos de Pérez se conocieron en pista a la olla. Así es. Bueno, ¿y quién tomó la iniciativa? Él. Yo la vi de ahí, pues nada, se perdía con hablarle. ¿Cómo le fue con el suegro? Porque Don Roy es cosa seria. La verdad, lo tomó bien. Uno trata de ser una persona de bien. Lo quiere más que uno, casi. Trata de ser una persona de bien para donde llegue a caer bien y ser... Lo quiere como un hijo. Roy es muy respetado porque tiene muchos años en esto y en el negocio de la mecánica también. Son muchos años y muy conocido y muy respetado. ¿Cómo vamos a ver? A la hora de que alguno de los dos va a competir, ¿qué sienten ustedes? ¿Más susto o más la función de motivarles? ¿Cómo sienten ahí el momento? Es una mezcla de emociones porque está la nervia, está la adrenalina y está las ganas de que se cuide. Porque, bueno, siempre yo le he dicho a Justin que se cuide, que no haga mucho loco, porque él es mucho de darle a lo que él pueda. Y me da miedo a veces que se caiga, pero es más la adrenalina y la emoción del momento. Sí, claro. Bueno, de mi parte trato de motivarla y que cada día trate de subir un poco el nivel, pero teniendo ese cuidado, con ese miedo de que le pase algo. Porque de ahí uno, hombre, se sabe que uno aguanta un poco más y a mí me da como susto que se golpee fuerte. Claro, el año pasado a principios nos llevamos un susto grande con ella, ella se cayó en la olla y se quebró la pelvis. Fue un susto bastante, bastante grande. ¿Cómo se recupera uno de una caída, un golpe de esos, Daniela? Bueno, es difícil porque dependiendo de lo que sea, la quebradura, si el hueso se desplaza, es más difícil porque tienen que operar. Pero, gracias a Dios, solo fue la fisura, digamos, se mantuvo ahí, quedito. Entonces, reposo por cuatro meses, casi cinco meses con muletas y terapia después de... Emocionalmente, porque cómo se montó la moto después, no da susto. No hubo susto, sí, un poquillo ahí como de andar más despacito y todo, no es lo mismo que empezar. Y además que de golpe entré en una moto más grande, porque la moto cuando me quebré la vendimos, entonces empecé con la de papi. ¿Qué le dijo su mamá cuando retomó otra vez después de la caída del accidente? Mami me dijo nada más que me cuidara más, que anduviera con calma y que diera lo que yo pudiera. ¿Y hay planes de formalizar el noviazgo o todavía van al suave? No, claro, sí, te damos un año formalizando y la idea es llegar a viejos. Bueno, lo felicito y pues que duren bastantes años y que les vaya muy bien, muchas gracias. Gracias. Hablemos de motores. ¿Qué le dijo esto? Gracias.